¿Qué pasó, hembras? Todo bien, maldita sea ¿Por qué me pongo a jugar estos jueguitos de mierda? Ya no es suficiente con Dark Souls Que es una patada en las bolas Como para venir a jugar Slyther Ayo O sea, Slytherio Slytherio Slytheri Cualquier mierda Como muchos saben, yo casi no veo sin mis lentes normales Así que vamos a escribir así como las señoras Vamos a ponernos un nombre para nuestra Gigante serpiente The nickname me va a poner Empezar a comer pepitas de colores ¿Qué juego tan homosexual de verdad? Marico, qué vaina tan gay No es que tenga nada en contra de los gays Pero de verdad que esto es una mariconada total La verdad no estoy seguro si Es que tengo que comer pepitas de mi color O es que tengo que simplemente ir comiendo pepitas Y ya O sea De verdad Acabo de poner el juego Por primera Oh shit, marico No entiendo bien como funciona todavía el juego Marico Big Snake Mami, huevo No 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 Marico, me tuve que poner mis lentes Porque por alguna razón La pantalla se puso burda de oscura Coño de la madre Ok, qué es esto Oh shit Oh shit No Déjame Déjame mamá huevo ¿Por qué tú eres así? ¿Ah? ¿Por qué eres así? ¿Viste mamá huevo? ¿Viste? Lo que pasa cuando te metes con el Maldita Sea Your mom's Dildo Ay Coño de la madre Vale Sé que van a empezar mucho Ay 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 Droid Habla como droga ¿Viste? No Mamá huevo Sé que muchos de ustedes no son venezolanos Y hablan como unos malditos mexican Como unos sudacas Malditos Eso es una vaina que me impresiona mucho De Ajá Lleva mamá huevo Lleva culebra por ese culo Lleva culebra de carne Eso es una vaina que a mí me tiene burda Preocupado de la comunidad venezolana En estos días vi que sí Estoy en un grupo de Facebook De YouTube Venezuela Y vaina Bueno No YouTube Venezuela De YouTubers Y vaina Y Me sorprendió que muchos Carajos Chamos Chamos de Qué sé yo 17 18 años Unos carajitos Eh Graban videos Y hablan como españolete Así Hostia tío Chaval Eh Eh No sé qué vaina Y yo Marico ¿Qué carajo les pasa? Le explica el culo Hicieron el curso de marico Y lo probaron con 20 Porque de verdad que no tiene sentido Esa vaina Se me arrechera cuando Mierda Marico ¿Qué es eso? Tiene hasta una crestica Y el mío Un gusano de mierda Una maldita lombriz de mierda Coño de la madre Vamos a acabar con estos hijos de puta Marico Ahí llegó el ébola Mira Y si Maldito Lleva Lleva culebra por el ano Lleva culebrita por el culo Por la pepita Del Coño Ricardo No jodas Ve acá Ve acá Estás aniquilado Estás aniquilado ¡Maldito! Te cagaste Te cagaste Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo De bolas que tienes miedo Mira tú también No vale A verme el huevo Vale Agarran el huevo Mire Lo succionan Lo succionan Por ti Tu papá Así Mira Lleva maldito Lleva Ven acá Uy tú también No vale Vas a llevar maldito Vas a llevar No Coño La madre Yo la verdad Me pregunto Si a mí me gustaría Que mis hijos Vieran este canal De YouTube En un futuro Siento que es como Un poquito vulgar Ah mira Cazando comidita ajena Cazando comidita ajena Cazando comidita ajena Ven acá Agüevoneado No te hagas daño De su madre Vale Vale Ajá Mira Rojito y todo Papá Miedo Tengo miedo No tengo miedo Nada vale No tengo Ah Fuck Ok Vamos por acá Vamos a jugar seguro Que es casi un mamagüevo De esos grandes Joderlo Aprovechando que somos Pequeños pero prometedores Pendiente Pero porque eres malintencionado Maldito Porque eres malintencionado Ah Cogido por el culo Vale Cogido por el culo Por la pepa del culo Ven acá tú Ven acá Ven acá No jodas Nada fuera de lo Ok No Cuidado Cuidado Te estoy viendo Te estoy viendo Ay mira que rápido Wow Wow Culebrita rápida Maldito Cogido chicos Es más voy por ti Maldito Voy a aniquilar tu Hegemonía Voy a acabar con tu dictadura Venezuela Eso es Rolo de Mamagüevo Este muchacho Vale Uy Uy Estamos en la trampa Wow 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 Mira Otro mamagüevo más Yo me puedo quedar aquí toda la vida Maldito Yo me puedo quedar aquí Toda la vida Hasta que tu plan fracase Mira Fracasó tu plan De mierda Viste que eres rolo escogido Viste que eres rolo escogido Por el culo Uy Marico Mentira Mira Agarren ahí Agarren ahí No vale Esto es mío Esto es mío Papá Esto es mío Coño De La Madre Bueno muchachos Esto ha sido todo por hoy Esto es un video corto realmente Pero espero que lo hayan disfrutado mucho Recuerden siempre dejarme en los comentarios Sus opiniones Sus críticas Toda esa mierda que ustedes quieren decir Ahí con gusto La voy a recibir Otra cosa recuerden seguirme en mis redes sociales Como son Twitter Y mi página de Facebook Que voy a dejar los links abajo En la descripción del video Espero que estén buenísimos Que estén brutal Que de pana Estén del carajo Y nos vemos en un siguiente video Aquí en el bloqueo del boss No vale Lleven coñazo